La única noticia que tenía yo guardadita, pero hoy se las doy como pan caliente. ¿Ustedes por qué creen que Anita Alvarado ha estado un poco nostálgica y platicando anécdotas de sus excompañeros de Todo para la Mujer? Bueno, pues aquí les tengo las de 8. Resulta que Todo para la Mujer con Maxine Gutzay termina. Sí, amigas, amigos, Todo para la Mujer, un programa ya de muchísima tradición. 30 años nada más, imagínense. El próximo 31 de marzo es su último día al aire. Finaliza esta etapa, ya tienen otro programa preparado. Yo no sé si se vayan a despedir ese día o vayan a hacer algo especial, una ceremonia, algún evento, una comida. No lo sé aún, pero de que sale, sale. Maxine Gutzay comenzó como modelo y esto me lo contó. Bueno, ustedes ya lo sabían y me lo contó Vianney Larga, quien fue su compañera. Ella fue esposa de Agustín Lara y es mamá de Agustín Lara Jr. Bueno, ella me estuvo contando esto. Pero vayamos a la carrera periodística de Maxine, es admirable. Me contaban mis compañeros, se cubrieron muchísimos eventos con ella. Ella hizo favor también de ayudar a las reporteras de mi guía, muchas veces que no las dejaban entrar. Decir que eran sus sobrinas y permitir que entraran. Porque hubo un tiempo que mi guía, la revista, estaba detada. Ella le ayudaba, una persona muy amable. Por otro lado, no sabemos si también influyó todo el escándalo que se suscitó después de la despedida de Anita Alvarado. No sabemos que si influyó también lo de la silla. Recuerden toda la controversia de la silla que la comenzó también aquí la alegre comadre. Que si quieres mi silla, que si Shani quería la silla, que si Maxine al iniciar los martes decía Mira, ahí está tu silla, Anita, y que regresa y no regreses, y que yo nunca la he despedido. Y que después descubrimos que sí la había despedido y que ella tenía que darle una liquidación. Pero en realidad, pues como era colaboradora, quién sabe. Pero todo esto, todos estos problemas, obviamente que influyeron a acelerar la determinación de quitar todo para la mujer. Bueno, pues la reina de la radio ya no va a estar más ahí en la estación, ya no va a estar más al aire, ya no va más a cubrir notas. Es algo que sí impresiona, amigas y amigos, sobre todo al medio periodístico. Y tal vez a las nuevas generaciones, pues no les interese tanto, sí ya cumple un ciclo. Resulta que ella con quien tenía pues la mejor relación, obviamente ustedes ya saben, era con el dueño de Radio Fórmula, con el señor Rogelio Azcárraga, que en paz descanse. Y ahora los herederos, o sea, sus hijos del señor Azcárraga, son un hijo y una hija. Pues para ellos dicen que ellos ya no tienen ningún caso que Maxime Buzay continúe al frente de este programa. Yo no sé en realidad quién tendrá los derechos del nombre, de todo para la mujer. Yo imagino que Maxime Buzay. Pero de todas maneras, bueno, pues en realidad sí es impresionante que termine un ciclo. También les quiero contar que Maxime Buzay, ella en un principio de su programa, ella iba a cubrir todos los eventos y durante un muy buen tiempo. Así como hacen ahora sus colaboradores, ella iba e entrevistaba a los artistas, recuerden que hacía muchas entrevistas, así ya telefónica, ¿no? Y también al aire o ahí que visitaban las grandes estrellas ese set. Es una cosa que sí va a ser impresionante. Por eso es que Anita Alvarado anda muy triste, aunque diga que no, porque obviamente para ella también representa toda una vida. Y al equipo de Todo para la Mujer, a todos los colaboradores, les deseamos lo mejor. No siempre los cambios son malos, a veces los cambios son para mejor. Les deseamos que les vaya muy bien de todo corazón. Que conmigo aquí, hasta la vista y chao.